Cuando vemos, vemos la bendición que es alabar al Señor aún en medio de la necesidad, esa alabanza es la que sube con un olor claramente en nuestro dolor. Porque aún en medio de la necesidad, de la angustia, de cualquier situación, esa alabanza es el que es un lugar de otro. Yo te invito a que te poses con todo tu corazón. Y tu alabanza, por fin de tu alabanza, tus sentidos, tu angustia, se han vencido, se han vencido y derrotado por el poder y la noción de su presencia. Dame un gran aplauso de hoy. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. Y tus sentidos, que las mujeres se han levantado, vamos a estar recibidos. y 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